Si me buscas sabes que estoy en mi casa Si me pierdo tu ya sabes lo que pasa Si me pierdo tu me dices reloj Wawa 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 Loki no me presta el whatsapp Si me buscas sabes que estoy en mi casa Si me pierdo tu ya sabes lo que pasa Si me pierdo tu me dices que lo es Wawa 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 Loki no me presta el whatsapp Super loco tu ya sabes como es Shaky shaky dale short y muévete El más trendy ve tu fiesta punto es Ya sabes que la formamos de KZULER Me escuchan por tu barrio what you say Me escuchan en la motillo de tres Y saco las casas pocas veces hay por qué Pero bueno socio que se le va a hacer Y tengo la salsa, la esencia, el chuflé Y aquí vivo en bucle esto yo no lo busqué Me siento parte de algo pero no sé el qué Tengo el uno, tengo el tres Tengo el tres Tengo el skill como Luca Y un demonio en la nuca Que me muerdo y me come Como si fuera Yuca Como si fuera Yuca Como si fuera Yuca Como si fuera Yuca Wawa 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 Si me buscas sabes que estoy en mi casa Si me pierdo tu ya sabes lo que pasa Si me pierdo tu me dices que lo wawa 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 Loki no me presta el whatsapp Si me buscas sabes que estoy en mi casa Si me pierdo tu ya sabes lo que pasa Si me pierdo tu me dices que lo wawa 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 Loki no me presta el whatsapp No me pierdo tu me dices que lo wawa 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 w Gracias.